¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso? ¿Cuáles son las 8 personas que han hecho eso?